Bienvenidos señores a Sollateando. Saco, saco de bobo. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros contentos de poder seguir reaccionando a The Voice Dominicana. ¿Cómo están los muchachos? Estamos nítidos, estamos nítidos. Vamos viendo a ver quién es que va ahora. Vamos a seguir gozando aquí con las reacciones. Ahora vamos a seguir con la reacción de... ¿Cómo se llama la chica? Denitza, alias... Denitza, la chica, la chiscota. La potra le dicen. La potra. Bien, vamos allá. Vamos a ver. Arranco con un ánimo. Hyper, hyper. Pensé un día y atrás bailando. Para que sepa. Señores, acuérdense que The Voice no se gaste la energía bailando. De un lado tú, pidiéndome una noche enamorada. Arranco bien con propiedad, papá. Tiene una voz que se nota que tiene experiencia. Cuidado con el vibrato. Tiene... Está un poquito como usándolo para mi gusto, para el inicio como demasiado. El vibrato, ¿verdad? La ondulación entre las notas ahí. Bien. Vamos a seguir. Seguimos a... Me gustó eso ahí. Sí, sí. Seguimos. En el y tú sentí como que se apagó un chingo. En el y tú. Ahí como que se le fue un poquito... Parece el aire. Yo la estaba comparando con lo que hizo anterior, que hizo un poquito vibrada. Ahí como que dio algo diferente. Me dio algo diferente. No un poquito, lo hizo vibrada. Exacto. Bien. Sí, está. Comenzó abusando un poquito de eso. Del vibrato, sí. Sí. No un poquito, abusándolo. Tiene muy buena voz. Tiene mucha seguridad. Me gusta su seguridad a la hora de interpretar. La voz, en general... A mí no me gusta mucho la voz que... El recurso de oscurecer tanto la voz. ¿Verdad? Ella lo está utilizando mucho. Pero esos son gustos personales, ¿eh? Pero canta muy bien. Claro. Vamos a ver. Una personalidad que tiene tremenda. Sí, sí. Ahí no hay nervios. Verdad que una potra. O lo sabe, simula muy bien. Sí. Rompiéndome la calma tú Girando de mi vida Le quedó bonito eso ahí. Ese pequeño flip así como... Ese gallito que soltó ahí. El hijo mío me dijo que esa es su favorita. Esa es su elección y yo tengo que respetarlo a él. ¿Cuántos años tiene? Dile a la gente. Oh, cinco años. Y él está seleccionando a favorita. Y él está claro de eso porque se lo dijo a su mamá y después me saltó de nuevo a mí que esa es su favorita. Y cuidado. Está entregado. Vamos a ver. ¿Dime? ¿Qué? Me dijo recurdo, pero está bien. Sí, sí. Un poquito de edición. No se preocupe. Son detallitos. Son vainas loqueras. Vean. Va bien. Va bien, va bien. Vamos allá. Me gustó. Bien, bien. A mí me gustó. A mí me gustó. Siento lo que habíamos hablado anteriormente. Independientemente de que la canción, en cuanto a notas, ahí empezamos bajito, ella siento que no me está contando la historia, me la está dando con mucha fuerza desde el inicio. O sea, como la propiedad que dijimos, ¿verdad? Entonces la está manteniendo la fuerza interpretativa y también en cuanto a la, ¿cómo se llama esto? A la dinámica. O sea, me está manteniendo una dinámica fuerte todo el tiempo. Fuerte, está cantando. Y hace que no me sorprenda, que no me genere lo de los perros nerviosos, ¿verdad? Porque no me está impresionando con más cosas nuevas, sino que está cantando bien, pero sigue igual en cuanto a intensidad. Está dando lo mismo, exacto. Pero tiene buena voz, ¿eh? Vuelvo y repito. Tremendo. Es que eso es un estilo de ella, poner ese vibrato así tan prolongado, así como tan pegado. Pero. No que es su estilo. Yo estoy igual que Manuel, a mí personalmente eso no me gusta mucho, no me gusta cómo suena. Sí, pero no es, vuelvo y repito, el vibrato es un recurso, no es que tú no lo vayas a utilizar, es que donde quiera que, o sea, cualquier cosa que tú utilices demasiado, en exageración, al final llega cansando. Si yo tengo una colocación nasal, yo puedo irme bonito cantando, para darte. Pero si yo utilizo eso en la canción entera, se va a cansar. Si yo canto, para darte, todo el tiempo con esa poder, también va a cansar. O sea, es simplemente dosificar los recursos. Ella empezó muy fuerte. Ella empezó muy fuerte la canción. Ey, me gustó ese gallito ahí, ese flip ahí. Se metió duro ahí. Me gusta, me gusta ese, ese, ese recurso que yo lo utilizo. O cómo lo utiliza, mejor dicho, los gallitos. Yo entiendo algo, y es que ella se ha concentrado tanto, tanto en la puesta en escena, y en impresionar con su, con su personalidad, que es un fuerte de ella, que se, se olvidó un poquito de la, de la interpretación de la canción. Vocalmente. Vocalmente. Hasta ahora. Vocalmente, y también en cuanto al sentimiento. Sí, hasta ahora yo la he escuchado bien, o sea, no he visto, para decir así, que algún desafine, notorio. no. O fallas técnicas muy obvias, pero sí, no ha coccionado mucho en mí, en lo que es la parte de la interpretación. Sentimental de la canción. potra, verá la potra. Sí, Denitza. Tienes un, un talento tremendo, ¿eh? Claro. Simplemente es como, como hacer lo que, lo que hablábamos ahorita, creo que era en Elizabeth. En Elizabeth. Que el, el conturo emocional de la canción, o sea, cuéntame la historia, para que así, con esa voz que tienes, puedas, no solamente cautivar con tu potencia, sino también en la parte del sentimiento, que tú le llegue a la gente, y la gente, eso fue lo nervioso, está envuelto loco. Y luego dame algo con que impresionarme, o sea, como esa potencia. Si ella empieza, empieza suave, bonito, y luego le pone toda esa potencia, ahí uno dice, hey, espérate, se prendió también. Exacto, exacto. Vamos a seguir. Ahí subió de tonalidad. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va a esa tonalidad. Vamos a ver. Pero eso ocasionó ya que el jurado, se volteara. Sí. Ahí se escucha un poco cansada. Es el recurso que dijo Emanuel de que, de oscurecer mucho la voz. De verdad. Y cuando tú comienzas, como tú dices, cuando tú comienzas fuerte, también, que tú le quieres poner, tú le quieres poner encima lo que ya está fuerte. Y se entiende también, volví y repito, que es un concurso, y tú sabes que, que lo que nos dicen cuando uno va a ese tipo de concurso, déjalo todo. Déjalo todo. Déjalo todo. Porque es un minuto que tú tienes. Pero, es darlo todo en el momento que hay que darlo, obviamente. Ok. Vamos a seguir viendo la potra. Entrega la potra. Déjala que termine esa nota a ver. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Creo que, creo como que iba, el problema, pero la arregló. La arregló, sí. La arregló. La potra era una profesional. Se sabe que, ajá, eso iba a decir. Es profesional. Ella sabe de eso. No está bloqueando. Yo lo que sí entiendo, que ella domina la canción técnicamente, pero hay canciones en las que ella puede, pues no nos ayudará todito aquí. Yo creo que sí. Esa es la mejor canción para ella. No es esa. Por muy fuerte, y que se vea todo chévere, ella puede hacer canciones, donde utilice esa voz, como un gilet para nosotros. Exactamente. Exacto. Eso es un buen consejo, que ya ella dio mucha fuerza en esta presentación. En su próxima presentación, ya todo el mundo vio que ella, tiene mucha garra, hay mucha fuerza para cantar. Que dosifique. En una próxima, que dé algo más de suavidad, ¿sabes? Sí, que ella tiene voz y voto. Que lo de todo. Sí, que ella tiene voz y voto. Y que dé todo, o sea, la suavidad, y que al final, cuando venga el desarrollo de la canción, le dé compáuer. Obvio. Caramba. Ese crítico le gustó a Milly, amor, que a Milly que hace. Hasta a mí me gustó ese grito. Lo hiciste mejor que yo. ¿Mesaje? Ey, Milly. Milly dijo a la otra vez, que lo hiciste mejor que Whitney, era mejor que ella. Sí. Milly le gusta decir eso. La potra canta muy bien, pero Milly también canta muy bien. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Denitza González. Pero para usted. Pero el swing de la potra me acordó como a Olga Tañón. Exacto. Es verdad. Es un flow así. Se parece. Es la potra del berengue. ¿Y de dónde viene galopando esa potra? De Nagua, mi amor. Entra si quieres y sal si puedes. La muchacha está nerviosa. Está tan limpia, abuelo. Sué de ella. Sí, sué de ella. Seguro toca en hotelería en Puerto Plata, porque la otra de Nagua también, Natalia de Nagua. Natalia. Nagua parece que tiene mucho talento, como tiene hotelería cerca ahí en Puerto Plata. Se enfoquean ahí. Rompen ahí. ¿Y qué tipo de música escucha en especial algún artista que tú te identifique con esa persona? Yo soy merengue... No voy a decir nada. Recurso humano. ¿Para qué le preguntaste eso, musicólogo? Oye, dale. Vieron, no fui yo que le dije. No fui yo que le dije. Nacho le está diciendo. ¿Para qué tú le preguntas eso? Yo en serio, como me imagino lo que va a pasar, porque es normal, merengueras a la tambora, con la más grande aquí. La potra del merengue. La potra del merengue, con esa actitud. Yo... Ahorita sorprende, no se va con Millie nada, porque ella está aquí que es muy segura de que se va con él. No te voy a vender nada. Sí, tienes que ir con el Team Millie, que te convierta en una superestrella, pero luego déjame colaborar contigo. O sea, se fue premio a Millie. Le usó un tigreaje feo, porque dice, yo estoy dispuesto hasta grabar contigo. Ella es una estrella ya. Ya. Yo entiendo que ella con ese talento que tiene, le hace falta un poquito de lo actual. Es la primera vez que hemos jurado como... Batallando. Batallando por ahí. Sí, sí, en este episodio, batallaron más. Sí. Que la anterior. Hay que ver si fue la producción, o fue lo que yo decía. No, te voy a decir una cosa. Los concursantes de este episodio también están como más picantes. Sí, están picantes. También, también. Vamos a seguir viendo, a ver. Tú sabes de lo que está sucediendo. Un poquito de qué. De lo actual. De lo actual. Ese color actual de la nueva era, lo que está sucediendo ahora musicalmente. ¿Qué es lo que va a decir a él? Musicólogo como que está como... Nada más es música urbana. Él nada más dice, de lo actual. Él es lo actual. Todos los otros es viejo. Así que cuando a mí le hice parir, ahí era una galleta. Otra. Lo tuyo es escoger con cuál coach te vas. Otra. Porque de verdad... Milly Nicotorra le dio. Ella está tan segura de que se va a ir con ella. Milly dijo, ya terminaron los muchachos. Sí. Ya, vamos con la otra que ella me va a elegir a mí. Vamos allá. Para mí, usted necesita un caballo en su vida. Y este poni. Y este poni. Y este poni. Y este poni. Me voy con... No, no lo digas. Se más humilde, se más humilde, se más humilde. No, Se más humilde. Se más humilde. Público, me voy. No lo digas, potra. Obviamente. Como psicólogo. ¡Eh! ¡Oh, mía! Se la quitó. Es una tigra. Se la quitó, se la quitó. Como psicólogo la justicia. Pero ¿por qué ya pone esa cara? A mí se me había olvidado. Ella también, ¿verdad? ¿Por qué ya pone esa cara? Déjame ver, déjame verla. ¡Oh! ¡Venga, fue otra! ¡Ay, ay! Ella loco una tigra. Sí. Le hizo una tigra a ella. Sí. Vamos a decir en otra... Más adelante. Miren todos los videos, que en uno de esos videos... Yo sé que... Vamos a ver la explicación. ¡Qué bobo! En la semana pasada, en uno de los videos de la semana pasada, yo dije que iba a decir el por qué algunos cantantes que tú dices, no, es que se tiene que ir con Milly, porque tú sabes que Milly es que va a ayudar a desarrollarla más, así que... Por ser merengue y cosas así. Les voy a decir por qué se está yendo con un psicólogo, pero no en este video. Sí, no en el próximo. Así que seguimos, señores, en... ¡Soyateando! ¡Vamos!